Hola amigos, soy Mauricio Salazar, de nuevo con ustedes, gracias a Tuyo Motor. Les estaré contando en qué va el proyecto Dakar 2016. Vamos a estar esta semana, el 19 de abril, en el ciclopaseo, amigos de Amagá, con todos ustedes, pedaleando por nuestros sueños, por lo que queremos, por una bonita causa. Y contándoles muchas experiencias, muchas cosas y por supuesto conociendo gente, gente chévere, gente de la que vamos a aprender bastante. Allá nos vemos, chao, chao.